... Casi un millón de dominicanos van a votar en las elecciones, o están llamados a votar, porque una cosa es que usted esté en el padrón y esté llamado a votar y otra cosa es que usted vaya a votar. Están llamados a votar en las elecciones del próximo mes de mayo, en Estados Unidos y otros países. Son 60 países, pero la mayoría están en Estados Unidos. Más de 7 millones en nuestro territorio. La Junta Central Electoral ofreció las estadísticas oficiales para las elecciones del próximo mes de mayo. Yo quisiera compartir con ustedes unas gráficas para que miráramos algunos de los aspectos más relevantes de estas estadísticas. Comenzamos con la primera. Vamos a ir los datos generales del padrón electoral mayo 2024. Bajamos y vemos el cuadro. Si ustedes ven el cuadro, nosotros tenemos un padrón de 8.145.548 ciudadanos. Hay 7.281.763 que viven en el territorio de República Dominicana y casi 1.863.785 reside fuera. Yo quiero mirar sobre todo esos que viven fuera porque ahí están todos los que nos ven a través de televisión dominicana. La gente, las edades, ustedes están mirando ahí los porcentajes, como esas personas de edad media hasta jovencitos son los más. Y las mujeres, las mujeres que constituyen más de la mitad de los que les toca ejercer el derecho al voto, las mujeres. Tenemos masculino 49.3 y porcentaje femenino 51.27. Entonces, son la mayoría mujeres, aunque van casi a la par, un punto y algo de diferencia. Vamos con la siguiente gráfica. Si vemos la siguiente gráfica, las provincias por provincias son 32 y los municipios, ustedes van a tener ahí la gente que nos toca votar a nivel de las provincias, cómo está dividido, cuál es el sistema. Voy a seguir porque me encanta ir al tema sobre todo del exterior, padrón electoral en el exterior. En este me voy a quedar en el padrón electoral en el exterior, porque es el fundamental para nosotros, sobre todo para la gente que está a través de televisión dominicana, para que vea un poco. Y desde ahora, todos los días, siempre vamos a tener alguna información que tiene que ver con ese proceso electoral. Y he estado preguntando sobre el proceso electoral en sí mismo. El padrón electoral. Nosotros tenemos gente que va a votar en 66 países. Hay tres circunscripciones, casi un millón de personas. La gran mayoría de estos votantes, como ustedes ven, miren ahí, femenino, el porcentaje es 53.59. Otra vez, las mujeres son las mayorías. Y los hombres, 46.41. Nosotros tenemos gente en todas las edades, pero en el ámbito exterior, las personas mayores de edad, incluso con 86 años o más, porcentualmente es un poquito más alto. Miren ustedes, personas entre 66 y 75 años. Nosotros tenemos 50.309 mujeres, que es un 54, 64%. Y en el masculino, en esas edades, ustedes ven 41.760. Entonces, a nivel de electores, ahí tienen la sumatoria, 863.785. Y ustedes ven la división entre los masculinos y el femenino. En términos de porcentaje, es muy parecido. Yo diría, tenemos más mujeres con mucha edad, 86 años o más, femenino. Bueno, el 60% de ese porcentaje son mujeres, de las que tienen más de 86 años, 5.933. Mientras que los hombres son 3.888. Habría que ver lo de la esperanza de vida, la longevidad. O sea, son las mujeres, hay más mujeres que hombres con una edad altísima. 76, 85, usted encuentra que hay 50.309 mujeres y hay 45.000 hombres. ¿Dónde los hombres son más? Bueno, los hombres son más en el porcentaje. A ver, de 26 a 35 son más, son más, de 26 a 35. Luego, todas mujeres, mujeres, mujeres. Los hombres, y en el ámbito de la, me llama mucho la atención, de los 86 años o más, porque es un sector bien poquito, pero tenemos ahí la mayoría mujeres. Seguimos adelante con la siguiente gráfica. Por provincia, por provincia. El voto en República Dominicana está concentrado en cinco provincias, básicamente. Los que ganan en esa provincia tienen mucha posibilidad de ganar las elecciones. Santo Domingo, que tiene mucho más de un millón, un millón 649 mil votantes. Ahí tienen ustedes el porcentaje, 22%. Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal. Estos son los que tienen la gran concentración. Si nos vamos en el orden en que están, yo no sé si ustedes alcanzan a leer en sus pantallas esos porcentajes. Esos son los porcentajes que ha ofrecido la Junta Central Electoral sobre el padrón electoral, que ya es el padrón definitivo que tenemos. Santo Domingo, un millón 649 para un 22.65%. El Distrito Nacional, 794 mil 80 para un 10.91. Santiago, 10.78. San Cristóbal, 6.6. La Vega, Puerto Plata y Duarte. Si nosotros nos vamos así, vamos a ver. Y al final, las provincias, generalmente las más pobres, menos habitadas, Pedernales, Independencia, El Espiño, El Seibo, de hecho, esas provincias que tienen menos de un 1%. Porque cuando aquí medíamos o cuando se mide la pobreza, encontramos al Seibo, por ejemplo, entre las provincias más pobres, encontramos a Independencia, encontramos a El Espiña, y así mismo tiene de habitantes, porque la gente incluso tiene que salir, se va. Esos son los que van a alimentar a San Pedro, o van a alimentar a Santiago, o a otros pueblos. Esas son las estadísticas con respecto a las provincias. Vamos a lo siguiente, que sí tiene más que ver con nosotros y con mucha gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, o a esta hora de la tarde, o a esta hora de la noche, porque les digo que este programa se ve en cualquier momento. En los electores, la mayor parte de la población votante dominicana está en Estados Unidos, que es la población meta nuestra, a través de Televisión Dominicana, 613 mil 340. 71%, o sea, de cada 100 votos que hay en el exterior, en el extranjero, 71 está en Estados Unidos. En Estados Unidos está la gran mayoría, más de medio millón de personas, y animarle siempre a que se inscriban, siempre a hacer campañas para que los dominicanos se inscriban, para que estén en el padrón. España, 107 mil 861. Debo decir que hay muchos dominicanos que están en Estados Unidos, no tienen cédula o han tenido problemas con sus cédulas. Me estaba planteando una ciudadana norteamericana que tiene problemas aquí para cambiar un chequeo, para hacer procesos bancarios, porque en el banco le exigía la cédula dominicana, aunque ella presentó su pataporte estadounidense. Yo de eso no lo entiendo, esa discriminación. De eso lo voy a hablar un poquito. Tenemos Puerto Rico, Italia, Panamá, en ese orden, Suiza, Chile, Venezuela, San Martín, Canadá, Alemania, Curaçao, Países Bajos, Arugua, Argentina, Laguiana Francesa, Alice Isla, las vírgenes, Antigua, Francia, Guadalupe. Estos son los lugares donde van a votar dominicanos, Bélgica, Inglaterra, México, las Islas, las vírgenes británicas, Austria, Uruguay, Buenos Aires, Costa Rica, Martinica, y así por el estilo hasta Colombia, que está muy poquito Colombia, 169 dominicanos en Colombia, me parece chin. Guatemala tenemos 169 también, en Brasil apenas 161, y en San Cristóbal y Nieves tenemos 110, poquitos ahí, pero más de mil, bueno, pues Bélgica, por ejemplo, tenemos más de mil, 1,183, y tenemos gente en Inglaterra y en México. Estos votos por sí mismos no definen, pero son relevantes, o sea, esa población no te va a definir necesariamente el curso de un proceso electoral, pero teniendo casi un millón, si lo comparamos con las provincias, sobre todo en el caso de Estados Unidos. Les decía que, no sé, voy a preguntar, y si alguno ha tenido esa experiencia, los ciudadanos dominicanos que se hacen ciudadanos en Estados Unidos, bueno, pues tú eres estadounidense y eres dominicano, en algunos países, por ejemplo, tú tienes la limitación de que tú no puedes tener la doble nacionalidad para aspirar a ser presidente de un país, pero tú sigues siendo un ciudadano, teniendo todos los derechos. Ahora, hay algunos dominicanos que no tienen su cédula, su cédula, conozco dos casos ahora de gente que no tiene cédula, que tienen muchos años en Estados Unidos, tienen más de 30 años, son ciudadanos norteamericanos y viajan con su pasaporte norteamericano a todas partes, vienen aquí con el pasaporte norteamericano, y me dicen que han tenido dificultades para hacer trámites bancarios, o sea, que tienen alguna dificultad. Yo la verdad que no lo entiendo, estaré preguntando a la oficina que atiende todo tipo de servicios, la superintendencia de bancos tiene una entidad que asiste, y yo voy a llamarles hoy mismo para ver qué me dicen, qué me cuentan sobre esa situación, porque no se supone que deban tenerlos, y son ciudadanos norteamericanos y presentan su documentación como norteamericanos, deberían poder hacer lo mismo que cualquier ciudadano norteamericano. Ah, no, tiene que ser la cédula, porque como hablan y como lo ven, dicen este dominicano presente, hay una señora que tiene ya casi 50 años, se fue de 10 años, y es dominicana, tiene el acento y todo, porque se educó en una casa, hablando en castellano, hablando español, comiendo mangú, y diciendo todo, consumiendo bachata, pero ella toda su vida ha sido allí. Sí, entonces no es como justo que le digan, ah, no, usted no puede, porque usted tiene que tener el documento, que además pasan a cierto tipo de trabajo. Yo le compartía una información, que es un comunicado a propósito de la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral está advirtiendo que ellos no están haciendo ningún tipo, ningún tipo de proceso para documentar gente, está cerrado. Debo decirle a la gente, este es un país donde la cédula se vence, a mí no me gusta, ni que la cédula se vence, ni que para yo demostrar que soy dominicana, tengo que estar buscando siempre un acta de nacimiento nueva. Se supone que si yo tengo una cédula porque soy dominicana, tengo mi pasaporte, soy dominicana, pero si yo voy a ir a demostrar cualquier organismo, tengo que volver de nuevo hacia atrás, y buscar la cédula, buscar el acta de nacimiento, para que se vea que ese documento oficial que me dio el Estado, realmente es oficial, no entiendo, mucha burocracia, pero hay alguna gente que está diciendo que van a hacer un operativo de declaración tardía, la Junta está diciendo que no participa de eso, que esté en claro, y van a realizar esto, que el registro electoral se encuentra legalmente cerrado, no hay emisión de cédula de identidad electoral para nuevos inscritos, hasta tanto el padrón no reabla posterior al proceso electoral venidero, no hay, el registro electoral se encuentra legalmente cerrado, eso no significa que usted no tenga una copia de su cédula si se le pierde o lo que sea, pero no le van a hacer registros nuevos, dice la Junta Central como garante de identidad y los dominicanos, desautoriza cualquier operativo realizado, así como cualquier entidad pública, privada o persona física que lo haya organizado. Ha ordenado una investigación en este sentido para tomar todas las acciones correspondientes que ordene la ley. Entonces, la custodia del registro civil corresponde a la Junta Central Electoral. Y es importante que la gente tome en cuenta que si usted tiene cédula, lo que tiene su cédula, obviamente lo que van a votar aquí y fuera de acá es con su cédula, si la cédula está vencida, y se lo digo a los dominicanos y dominicanas que viven fuera, si su cédula está vencida, hay una prórroga hasta después de las elecciones, pueden votar con su cédula aunque tenga fecha de caducidad. A mí no me agrada lo de la caducidad de la cédula, eso hay que regularlo, se gasta muchísimo dinero y entonces en este país se vencen todas las cédulas al mismo tiempo. Eso es, yo estaba hablando con alguien vinculado a la Junta Central Electoral y me hablaba del gran trabajo por algunas de estas disposiciones, pero que después de las elecciones deberían abocarse a verificar y a registrarla. Nada, que quería darle todos estos datos porque son datos que vamos a estar dando todos los días, algún tipo de datos con referencia al proceso electoral que nos ocupa. Yo sí quisiera hablarles de la compra y venta de votos, mucha gente se está quejando de eso, pero prefiero hacer una pausa y regresar de una vez para que lo abordemos. ¡Gracias!